Esto es simplemente lo mejor de lo mejor Aipes y su grupo Aipes y su grupo Oiga, 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 que bien escena Y el saludo para Lázaro Hernández, Altalaguadalumbe, Francisco Zeta Mena En el estado de Puebla Cuando Tomás enviudó Su marido no era rico Cuando Tomás enviudó Su marido no era rico De herencia solo dejó Un burrito y un perico De herencia solo dejó Un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Saludos para los amigos de las redes sociales Puro Facebook Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Esto si es cumbia señores Sal, 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 sal Cuando Tomás enviudó Su marido no era rico Cuando Tomás enviudó Su marido no era rico De herencia solo dejó Un burrito y un perico De herencia solo dejó Un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo quería Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Yo le pedí un perico y me lo negó Pero el otro animalito ahí puede que no Yo le pedí un perico y me lo negó, pero el otro animalito ahí puede que no Saludos para los amigos de Santa Águeda, Papanta, para los amigos de Flan de los Mangos y hasta Rollo Colorado Báilalo, báilalo, báilalo Y para toda la gente bailadora de La Concha, Tomo Moxley ¡Gracias por ver el video!